¿Ustedes creían que no se podía plasmar la sensualidad en una sola foto? ¿Qué William Levy? ¿Qué Brad Pitt? ¿Qué Robert Downey Jr.? ¿Qué Robert Downey Jr.? Con ustedes, por favor. El mes de febrero, el rostro y el cuerpo sensual. Con una postura de elegancia, recibimos febrero de la mano del señor Henry Bustamante. A ver, láncela. Vean esos 28 días. Láncela. Ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Felicido! ¡Dios mío, no muero! ¡Felicido! 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 Tu carita, no sé, como de alegría, pero también un sex appeal especial que tienes. Y son 29 días, me equivoqué, este mes. Este año es 29 días, 2020. Oye, oye, Henry, ¿sabes qué? No, no, fuera de broma ya, que sí, que la sensualidad y todo, pero el concepto de la foto me parece, por mí, cualquiera diría que es Photoshop, no. Está en el campo campo. Esa foto es real, es verídica. Oye, un aplauso de verdad para el fotógrafo, porque ahí está un resultado, pero que está matizado, matizado con muchísimo sentimiento.